...claro que es satisfacción y mira encima tenemos un invitado... ...muy importante que es el sol... ...y esto la verdad es que no es típico en días de matanza... ...pero si es muy agradable y somos muy agradecidos por decir... ...que tenemos un buen día para la matanza... ...me cambia muchísimo porque yo me siento mucho más arropado... ...me siento mucho más valorado... ...me han dado fuerzas, me han dado alas... ...y lo que si que es verdad que esto no se puede terminar nunca... ...se podía concebir guijuelos sin la matanza... ...yo pienso que son sus raíces, yo pienso que no debe guijuelo... ...de permitir que esto se pierda... ...porque pienso que nuestras raíces es el principio de la industria... ...y los niños de mañana tienen que saberlo... ...no pueden olvidarlo los que estamos... ...y tenemos que hacerse recordar los que estamos... ...para que los que vengan después lo sepan... ...sepan cuáles son sus raíces y de esto venimos... ...bueno, viene la industria de guijuelo, de esto comemos todos. ...y difundir los nuevos cofales de guijuelo, a ver... ...y difundir los nuevos cofales de guijuelo... ...oye, no deis las palabras... ...no deis las palabras... ...este es nuestro futuro, esto es nuestro futuro... ...luís, ¿cuál es la canción que van a ganar este año? ...la canción, pues seguramente que ganan... ...acaten que lo han hecho para mí... ...bueno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.